Alberto Frutti, secretario de educación en la entidad, informó que durante los días que se vivió la emergencia en algunos municipios de la Tierra Caliente, por cuestiones de seguridad, sí se suspendieron clases en el turno vespertino. Escuche. La región de Apatzingán, lo que es el municipio, es la única parte donde de manera preventiva se hizo una suspensión en el turno vespertino, pero ahorita ya me están indicando que en todos los puntos están trabajando de manera normal las escuelas. Ya en todos los planteles se está trabajando de manera normal, señala Alberto Frutti, que también acepta que hay alerta permanente en los planteles escolares de educación pública que se encuentran en zonas conflictivas. La medida que siempre se ha tomado es este protocolo de seguridad que se lo hemos comentado. Obviamente yo he platicado con los directivos que estén siempre en alerta permanente para resguardar la seguridad de las niñas y niños en el plantel, eso es lo primordial. Que estén siempre en comunicación con los padres de familia ante una eventualidad, pero yo veo que son situaciones aisladas que el gobierno del Estado, con los cuerpos de seguridad de manera contundente, han socavado este tipo de manifestaciones, las han controlado. Y es nuestra obligación seguir preservando la seguridad de todos los michoacanos.